Santa Sede. El Papa bendice campanas para anunciar al mundo el Evangelio de la Vida. El Papa Francisco bendijo en el Vaticano dos grandes campanas para recordar la voz a los no nacidos y anunciar al mundo el Evangelio de la Vida. Una de ellas será enviada a Guayaquil, Ecuador. La bendición se llevó a cabo este 27 de octubre antes de la Audiencia General. Las campanas fueron realizadas en Polonia bajo el impulso de la Fundación Sia da Vida y serán enviadas una a Ecuador y otra a Ucrania, como lo indicó el Santo Padre durante la Audiencia General de este miércoles. Hoy he bendecido las campanas que llevan el nombre la voz de los no nacidos, que sean para estas naciones y para todos un signo de compromiso a favor de la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, advirtió el Papa ante los numerosos fieles reunidos en el aula Pablo VI. En esta línea, el Santo Padre alentó a que el sonido de estas campanas anuncie al mundo el Evangelio de la Vida, despierte las conciencias y la memoria de los no nacidos y añadió, confío a sus oraciones cada hijo concebido, cuya vida es sagrada e inviolable.